Este lunes 15 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una entrevista admitió que la expresión de poner a Donald Trump en el blanco, que utilizó un día antes del intento de asesinato del pasado sábado en contra de su rival presidencial, fue un completo error. Ante esta situación, el demócrata, quien también abogó por rebajar el tono de la campaña política, intentó explicar que con dicha expresión se intentaba referir a enfocarse en la agenda del candidato republicano. En su actividad y en el número de mentiras que dijo en el debate. No obstante, e instado por el entrevistador para hacer un examen de conciencia sobre su lenguaje, el presidente estadounidense arremetió contra la retórica de Trump y puso como ejemplos cuando se anticipó con un baño de sangre si pierde, o sus bromas cuando el marido de la congresista Nancy Pelosi fue golpeado con un martillo. Yo no soy el tipo que ha dicho quiero ser un dictador desde el día 1, no soy el tipo que ha rechazado aceptar el resultado de las elecciones, no puedes amar solamente a tu país cuando ganas. Así que el foco estaba en lo que él estaba diciendo, se defendió el presidente y candidato demócrata. Se espera que la entrevista completa del demócrata sea emitida en un horario de máxima audiencia por NBC News, en un contexto que está considerado como tenso por el intento de asesinato y las llamadas que ha recibido Biden para que ponga fin a su campaña de reelección. Y deje que otro demócrata se enfrente a Trump en las próximas elecciones de noviembre.